¿Qué es el salto de Salto? ¿Categorías? Me enteré, sí, pues soy muy contento, tengo compañeros, amigos también que están jugando y la verdad que es muy bueno para el fútbol salteño y bueno, se está dando lo que se tenía que dar, en realidad muchos jugadores salteños, han salido muchos jugadores y bueno, la prueba está. Y este Danubio además que tiene un montón de jugadores salteños, ¿son cinco en total? Somos cinco, sí, la verdad que este año somos bastante, bueno, el semestre también anterior, el anterior que salimos campeón también éramos cinco y bueno, ojalá que esté lleno de salteños, que somos buenos. Franco, ¿cómo te sentiste vos de pasar a ser prácticamente el tercer suplente a de repente ser titular? Se te dio la chance y la estás aprovechando muy bien. Sí, por suerte, bueno, una dura espera digamos, se me dio la chance y bueno, tratar de aprovecharla y sacarle jugo más, lo más que pueda. Sí, por ahí un poco la idea fue del Nacho González que bueno, ni bien Marcelo mandó la foto de él con la pelada, el Nacho lo siguió y bueno, ahí creo que fue un poco general de mostrarle el apoyo con él y que bueno, que en esta estamos a full con él. Nacho, ¿me contaban que fuiste vos el de la idea de pelarse la cabeza? Sí, más o menos ya tenía la idea y cuando Marcelo me había contado un poco ahí que el doctor le había dado la idea de que se vaya pelando y dije, está, cuando él se pelara me iba a pelar a la par. Y por suerte tiramos la idea en el grupo y todos aceptaron. ¿Cómo lo viste vos a Marcelo? ¿Cómo está él anímicamente? No, la verdad que anímicamente está excelente, yo creo que el apoyo familiar y el compañerismo que hay acá le ayuda mucho, yo creo que la verdad que se lo tomó de la mejor manera, no pensé que se lo iba a tomar tan bien y la verdad que me alegra mucho por él. Es un gran gesto de un grupo muy, muy compañero y la verdad que da gusto ver el grupo que tenemos. ¿Cómo lo ves a Marcelo y cómo está viviendo todo esto? Porque incluso estuvo en los entrenamientos. Estuvo el día antes del partido con Juventud y ya dijo que el sábado iba a venir también a estar con nosotros, de hecho entrenó y todo con nosotros, no a la par del resto, pero hizo algunas cosas. Y obviamente que para él es muy importante y para el grupo ni hablar, le ha hecho muy bien, creo que es una cuestión que le hace bien mutuamente. Gracias. 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 Gracias.